El mago va copando este tipo de calles, o sea, es un atractivo que uno diría, no, en el circo nada más está el mago. No, a mí me gusta, es hermoso esto. La realidad es que hay que saber jugar a este juego. Hay que saber jugar. Primero que la gente tiene el derecho de pagar entradas baratas, la gente tiene el derecho de sacarse fotos con los artistas, la gente tiene el derecho de buscar precios, porque hay muchos teatros en dos cuadritas. Estamos hablando de ese fenómeno recién con Torri. 10, 12 espectáculos en 80 metros. Claro. O sea, locura. Claro, imagínate vos caminando y te dan 18 papeles y tenés que elegir. Pero bueno, la gente elige cómo le caes también, hay que estar. Es un laburo que nosotros lo llenamos todos los días. Pero yo vengo a las 7 de la tarde acá. Exactamente. Y actúo a la 1. Es lo que hablo con muchos. Estás más fuera del escenario que arriba del escenario. Claro, son dos laburos. Son dos laburos completos. Pero la gente, en realidad lo que quiere es estar con un artista, hablar, que le hagas un descuento al mismo artista. Así que bueno, es parte de la foto. Sí, señor. Es parte de este camino. Sí, señor. ¿Cómo fue tu temporada? Bien. Porque no es la primera acá. Vení metiéndole. Yo esta la 18 temporadas. 5 Carlos Paz y 3 acá. Así que tengo temporada, mamá. Hoy estaba hablando de Wanda Nara contra la Virgen y Pobla, buré. Con Corona. Mamá. Mirá qué camino. Todo, Nito, Yayo. Y se aprende, de todos estos se aprende. Se aprende todo. Se enseña también. Sí, lo más importante es no perder la humildad nunca. Uno siempre, si uno va con no perder la humildad, está bueno eso. Para uno, la vida y para la gente, para todo. Pero fue una temporada muy buena. Mucha gente, muy gasolera, obviamente. Por supuesto. Yo nunca vi a Mar del Plata, así está con tanta gente. El argentino, cuida el banco. No, no va tirando ahí. El que diga que en Mar del Plata no vino gente, chico, desde el 25 de diciembre estoy yo acá, está hasta las bolas. Bueno, según dicen los números, terminamos con más de 3 millones de invitados, porque yo lo siento como invitados a mi casa. Sí, obvio. Yo, Marple, siento que vienen a visitar mi casa. Obvio, a mí me encanta que hay gente. Y quiero que esté limpia, y quiero que esté bien, y quiero que se vaya contento, y quiero que vuelvan. Y no se pueden quejar de enero, sol, terrible, playa. La verdad, 3 días de lluvia, desde enero hasta ahora, 4 días de lluvia, increíble. Buenísimo, buenísimo. Bueno, negro, te busco en el portal Ser Argentino. Sí. Estamos, es parte del turismo, esto, de Mar del Plata, ciudad, teatro. Vive el turismo. Y quiero saber, para vos, ¿qué es Ser Argentino? Ser Argentino, primero, Ser Argentino creo que es ser mago. Muy bien. Tienes que ser mago para ser mago. Esa es la respuesta. Porque las cosas que hemos, mamita, que hemos pasado, pero yo siempre tengo fe. Yo, ¿sabés qué? Siempre digo que la culpa del país es mía. Yo voté a todos los que ganaron. Es increíble. Yo soy antipolítico y no me equivoqué ninguno. Ahora hasta Fernández voté. Yo voté a todos los que ganaron. Si hubiese sido el prude, era millonario. Ah, millonario. Pero ser argentino, para mí, es lo más lindo que hay, como marplatense, que es hermoso. Ser argentino, yo no me iría a ningún lugar del mundo. Este es el lugar más lindo del mundo. Y para mí, para mí, la ciudad más hermosa se llama Mar del Plata. ¿Qué nos diferencia a los argentinos del resto del mundo? Viste que decían en el documento, esto es ser argentino. Y argentino diferencia, por lo malo, los cacheros que somos. Queremos que lo sabemos todos. Y después, es como yo en la magia le hago un truco y me dice, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ah, ya sé, ya sé, ya sé. A ver, hácelo. Ah, no sé. Entonces, ¿para qué? Tienes que practicar. La sabemos todas y no la sabemos todas. Y lo lindo del argentino, yo creo que son las amistades, los familiares, los amigos del barrio. Lo lindo es eso. El morfi. El morfi, hermoso. El mate a la mañana. Mamá, el asado. Todo, todo, hermoso. Es lindo ser argentino. Me encanta. Negro, que tengas una excelente temporada. Gracias, en serio. Te agarro ya casi al 80, 90%. Dale. Pero, viste, queda el último pujercito. Señor, hasta el 14 de marzo. Gracias, hermano. Un beso grande para todos. Buen año para todos los argentinos, marplatense y todo el mundo. Gracias, hermano. Suerte.